Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos, el piloto embajador de la marca Ferrari, el español Margené, enseña el último modelo de Ferrari en llegar al museo de la marca automotriz que está precisamente junto a su cuartel general en Maranelo y cuesta casi un millón de euros y bueno, como sabemos, se trata precisamente de un ejemplar del majestuoso modelo SF90XX Estradale y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, no solamente es un pilotazo, también es un excelente comentarista y embajador de calificación 10 y bueno, porque como sabemos, Margené también es un gran actor porque participó en la reciente película Ferrari protagonizada por Adam Driver y Penélope Cruz del cual yo ya le hice una reseña y antes de eso la vi en el cine y bueno, aunque podría hablarse acerca de su dote interpretativas si se supieran los ojos de los del medio fotogramas, en realidad, lo que se va a hacer de automóviles que la materia de esta misma página web Canandre Verespañi, bueno porque Gené también compartió en su cuenta personal de Instagram una imagen en la que hizo Babel literalmente porque posa con una unidad, con un ejemplar de el SF90XX Estradale y no es una cualquiera, se trata de una unidad, un ejemplar que ocupará un lugar especial en el museo de la marca Ferrari que está, como yo ya dije, en su cuartel general en Maranelo y bueno con las letras XX Ferrari alude a las creaciones más extremas fabricadas para las pistas de carrera y así el SF90XX Estradale es heredero de los modelos FXX, FXXK y F599XX aunque a diferencia de estos modelos, este SF90 si puede circular por la ciudad ya que está homologado para aquello y bueno basado en el supercoche SF90 posee una importante evolución técnica que afecta a todas las áreas de este coche ya sea el diseño, la aerodinámica y la mecánica entre otros y bueno, posee un capó con dos conductos tipo S-DAC un gran difusor, un alerón que posee dos configuraciones posibles las cuales son low drag y high downforce frenos reforzados y una motorización híbrida formada por un perfusor tipo V8 y tres motores eléctricos que en suma tienen como potencia 1030 CV y bueno, todo este trabajo permite a este modelo tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 2,3 segundos y de 0 a 200, 6,5 segundos todo acompañado con una velocidad máxima que tiene 320 km por hora y bueno de este modelo se van a fabricar solamente 799 ejemplares a un coste aproximado de 800.000 euros cada uno y 599 ejemplares de la versión de la variante Spyder a un precio medio de 870.000 euros y bueno, las puertas del museo de la marca Ferrari que está en su cuartel general en Maranelo abren entre las 9 y las 9 y media de la mañana dependiendo del mes y cierran entre las 18 y 19 horas la entrada de un adulto mayor de 19 años cuesta 27 euros y la de un menor acompañado cuesta 9 euros y bueno, los niños entran completamente gratis en caso de tomar un paquete conjunto Mosei Fraripas, Maranelo y Modena los precios son 38, 12 euros y 12 euros son 38, 12 euros y gratis respectivamente y bueno, con esto me despido adiós, come fuera, chao